¡Motofirmaciones del ídolo! 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 Queremos indicar que al final de esta presentación Vamos a unir las dos bandas Así mismo también a Inantes Y vamos a dar una vuelta por todo el perímetro de nuestra plaza municipal de Tafú ¿Dónde está la gente? En el barrio Abajo Y nuestros amigos de Barrio Abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!